Hola amigos, estamos aquí en el parque de la privada de Porto Alegre, en la supermanzana 501, en donde los vientos siguen siendo muy fuertes y las lluvias también. Como vieron en la conferencia de la presa del gobernador, anunció que estamos en la alerta naranja, pero usted sigue tomando las precauciones necesarias y siga manteniéndose en casa. Así es, los vientos siguen fuertes, las lluvias también, todavía hay riesgo de que se sigan cayendo árboles y ramas. Entonces usted manténgase en su casa, no salga si no es de mucha prioridad, para que mantenga a su familia y usted a salvo. Como ven, aquí en el parque de la privada, en la supermanzana 501, no se muestran daños más que de ramas caídas, algunos hojas, pero pues nada de preocupación. Usted manténgase en contacto con Cancún Channel y Contrapunto Noticias para que siga informado de nuestras transmisiones. Hasta la próxima.